Hola, ¿qué tal? Soy Tony W y bienvenidos de nuevo a Pokémon Edición Crystal Nudlock. Bienvenido al segundo episodio. Bienvenidos, ya no sé ni hablar, o sea, estoy cogiéndome, ¿vale? A lo de grabar, estoy cogiéndome a lo de jugar mientras hablo, hacía tiempo que no lo hacía. Y bueno, antes pues de empezar con el capítulo de hoy me gustaría comentaros algunas cosillas. Gracias a todos por llegar a 20 likes, gracias a todos por apoyar el primer vídeo y apoyar la serie. Muy, pero que muy importante. Poco a poco estoy seguro que iremos creciendo. Como veis tengo un layout, un layout bastante, bastante guay. El layout de la anterior serie de Pokémon Rojo Fuego Nudlock, me lo hice yo, ¿vale? Que tuve durante toda la serie y me lo hice yo. Pero como tenía bastantes ganas de empezar ya, pues la verdad es que un chaval se me ofreció hacerlo. El chaval se llama Alexville25, tendréis abajo tanto su canal de YouTube como su Twitter. Él se ofreció hacerlo y bueno, la verdad es que ha quedado un layout muy, pero que muy guapo, como podéis ver. Con Suicune, con los Pokémon, la verdad es que está muy, pero que muy currado. Y nada, darle las gracias pues desde aquí. Y nada, pues si queréis poneros en contacto con él, creo que es de Huelva, si no me equivoco ahora mismo, no lo sé. Es de Valencia, me parece, como yo, así que bueno, debe de ser muy buen chaval. Y nada, pues quería hacerle un poco de publicidad gratuita, ¿vale? Ya que el chaval pues se ofreció, pues para qué nos vamos a decirle que no. Vamos a ver, creo que lo tengo que curar, no sé si está curado. Vamos a ver si está curado Aguaje. Eh, no, vamos a curarle, vamos a curarle. Bueno, en realidad la vida no está tocada, pero bueno, vamos a pasarlo deprisa. Cuidado que me estampo aquí, cuidado. Vamos a curarnos. ¿Quieres curar? Sí. Así que nada, hoy vamos ya a capturar el primer Pokémon. Así que, así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué Pokémon nos sale, aunque bueno, os imagináis qué Pokémon nos pueden salir, ¿no? Tengo las Pokéballs por aquí, no sé si entrar a las casas estas. No voy a entrar por ahora, le van a dar mucho por saco. Creo que no me dejo nada importante, si me dejo algo importante decírmelo. Y nada, aquí tenemos las 5 Pokébolas para capturar, pues, al primer Pokémon de ruta. Que bueno, bueno, cuidado, eh, que ahora me van a enseñar, vale, es lo típico, ¿vale? Lo típico de, ah, ¿cuántos Pokémon has cogido? ¿Quieres que te enseñe? Pues bueno, va, enséñame a capturar como si no supiera, como si no llevo... ¿Cuántos años llevo jugando Pokémon? ¿15? ¿14 años? No lo sé, son muchos años. Y creo que no me deberían enseñar, pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta el Mindundi este, que no sé ni cómo se llama. Y bueno, también me gustaría comentaros algo, y es que, pues, quiero poner horarios, ¿no? Al canal, horarios, para que sepáis cuándo voy a subir vídeo de Pokémon. No sé, tengo pensado subir mínimo de 2-3 vídeos, mínimo 2, eso lo tengo muy claro. Este domingo, a las 6, a las 8 y media, perdón, como hoy, tendréis un nuevo capítulo de Pokémon, porque quiero avanzar en su análisis larga y quiero avanzar. Como siempre, yo os pido likes, a ver si podemos llegar otra vez a 20 likes, que estaría muy bien. Y me parece que ya puedo capturar, ya puedo capturar. Y bueno, 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 respiramos hondo. Madre mía, se nota que estoy un poco constipado en los malditos cambios de tiempo, ¿vale? Pues vale, vamos a hacer algo, ¿no? Voy a coger, voy a hacer mía una frase de Joel Ramírez, Folagor 03, que, bueno, si sigáis a Joel, sabréis cuál es. Que es cuando, él la utiliza cuando va a capturar el primer Pokémon de ruta, que es nada más y nada menos que... ¿Primer Pokémon de ruta? Bueno, seguramente lo conoceréis, si habéis visto algún vídeo de él, pues yo la voy a utilizar. Joel, querido Fola, si algún día ves algún vídeo mío, no me lo tengas en cuenta, porque no, ¿vale? Me gusta la frase y la voy a utilizar. Así que venga, primer Pokémon de ruta, que es nada más y nada menos que... Vamos a ver qué Pokémon es. ¿Qué Pokémon? ¿Qué Pokémon? Sentren, ¿vale? Vale, un Sentren. Pues nada, un Sentren y hembra. Y hembra, vale. No tengo que matarle, ¿vale? Es muy importante no evitarle. Yo creo que con una Pokémon partida entero voy a capturar. Y cuando lo capture, os comentaré una cosa que la vi ayer. Y madre del amor hermoso. O sea, madre del amor hermoso. Se me ha escapado, ¿en serio? El mismo placaje. Estás al 3. O sea, estás al maldito nivel 3. ¿Qué haces con tu vida? Yo creo que otra Pokémon la capturaré. Tampoco. Es que no quiero atacarle. Es muy probable que lo debilite, ¿eh? Voy a usar otra Pokémon, ¿vale? ¡Tampoco! Ya verás tú. Ya verás tú. El primer Pokémon en la cara. Voy a usar un placaje, ¿eh? Por eso, un placaje. Y por favor, vamos a ver. Siendo a Quill. Por favor. Por favor. No te cargues a este center, cuaje. No te lo mates, ¿vale? Vamos con un placaje. Y falla. Bueno, bueno, bueno. Qué suerte para empezar. Te he tenido una suerte. Esto es increíble. Me ha quitado ya 12 PS. Y es que, vamos, una suerte. No lo mates, no lo mates, no lo mates. Bien. No lo he hecho demasiado, ¿eh? Puedo hacerle otro. Pero es que con la suerte que estoy teniendo, será golpe crítico. No me lo voy a jugar. Voy a utilizar una Pokéball más. Y creo que lo tendré que capturar. Captúrate center. No lo voy a pasar rápido. Uno. Dos. Tres. Capturado. Bueno, 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 bueno. Lo que ha costado capturar a un maldito center de nivel 3. Esto que alguien me explique qué quiere decir. Porque yo no lo entiendo, ¿vale? Y, por cierto, sois muchos lo que me has dicho que queréis un nombre. Por mí, perfecto. Todos los que capturen, pues, van a llevar vuestros nombres. Y este 3-3 va a llevar el nombre, nada más y nada menos, que de Arturo. Arturo, que creo que me lo comentó ayer o antes de ayer, no lo sé. Estoy grabando el capítulo miércoles, pues, no sé si fue martes. Así que, nada. Arturo, pues, va a llevar tu nombre. De momento se va a quedar en el equipo. No sé hasta cuándo Arturo. Ahí estamos. Pero, bueno. Algo que os quería comentar. Muy, muy importante. Y es que, un Pichi, un Pichi. Me he podido haber salido un Pichi. ¡Un Pichi! Es que, es que, es que mi suerte, la suerte, no ha empezado mal, ¿eh? No ha empezado bien. No, no, no. ¿Por qué no ha empezado bien? Ahora os explicaré también por qué. Porque el primer líder de gimnasio, que es Pegaso, tipo volador, tiene los Pokémon al nivel 9. Y, chicos, ¿a qué nivel tengo yo a Cyndaquil? Al 8. Nivel 8. Es decir, puede subir un nivel y nada más. Y vosotros sabéis todo lo que me tengo que pasar todavía. Tengo que pasarme muchas cosas. Así que, me parece que vamos a estar un poco fastidiados. Y además, creo que el segundo líder, el siguiente líder, no lo he mirado ninguno más. Que todavía los tiene a 14 o 15. O sea, qué poco nivel. ¿Por qué los tiene a tan poco nivel? O sea, esto es muy complicado. Una de las normas del Doodlog, supongo que lo sabréis, es no tener a los Pokémon por encima del nivel del líder de gimnasio. Así que, Cyndaquil, lo siento, pero vas a tener que estar de suplente. Y, bueno, no sé si voy a mirar las casas por aquí que me comentan porque a ver si alguien me da algo interesante. A ver, luchando a los Pokémon ganan experiencia y se transforman. Bueno, pues nada, ¿se transforman? Alucinaría. Alucinaría si lo viera. Pues hija, tan solo tienes que coger un Caterpie y verás que rápido se transforma. O un Buidle. Enseguida. A ver qué me dice. Este es el abuelo que me dio el número, ¿no? Vale, sí, nada. Fuera abuelo. No necesito su ayuda. Al menos por ahora. Esto supongo que me dirá que es en la casa de abuelo, exacto. Y nada, gracias a todos los que has podido hacer el vídeo. De verdad, tanto a Arturo como a Remy como a Spiderman. Dani, mi amigo Maroto. No sé, el propio Pipa de Pedralba. Que, bueno, un abrazo para ti, Adrián. Vale, este me hizo las medallas. Porque, bueno, poco a poco, pues, iremos creciendo, ¿no? Estuve muchos meses en subir vídeos. Mucha gente se desenganchó. Cuando acabamos la serie de Pokémon Rojo Fuego, éramos bastante gente. Vale, creo que aquí ya no me dejo nada. Bueno, voy a... Podría curarles. ¿O los he curado? No me acuerdo. Vale, los he curado. Pero lo que sí que voy a hacer es comprar Pokéballs. Porque el maldito Sentret me ha hecho gastar una barbaridad. No sé cuánto dinero tendré. Vale, tengo bastante. Así que voy a comprar 10 Pokéballs. Que creo que no estará nada mal. Y vamos a por el segundo Pokémon que vamos a actuar en el día de hoy. Segundo Pokémon que se va a venir para el equipo. Que es nada más y nada menos. ¿Qué? Venga, vamos a ruta número 30. Y aquí viene el primer Pokémon de ruta. Que es nada más y nada menos que un Pitchy. Ahí está, sí. Quería un Pitchy en mi equipo, ¿vale? Lo tuve en la anterior... Juego en la anterior serie. Y la verdad es que me vino bastante bien Pitchy. Que acabó muriendo. Cuidado. Cuidado porque me pueden matar, ¿vale? Vale. ¿Le hago otro placaje? Yo creo que con un placaje más. Tengo muchas Pokéballs. Así que creo que me puedo venir bien, ¿eh? Venga, vamos a usar la Pokéball. Venga, Pitchy. Y te vas a venir conmigo. Y te vas a llevar un nombre muy, pero que muy interesante. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Ahí está. Capturado. Segundo Pokémon. Ya tenemos a Pitchy. Que, bueno, espero que dure más que lo que duró la anterior Pitchy y la anterior serie, ¿eh? Porque si no, Pokémon Pajarito, sí, sí, sí. Obviamente se va a llamar Mote. Y se va a llamar el Mote de una de las personas que más me lleva apoyando desde que empecé en YouTube. Hace el otro día lo miraba. Hace prácticamente un año que empecé. Y es nada más y nada menos que mi querido amigo Remy. Que, bueno, tuvo el nombre de Aerodáctil en la anterior serie. Ese Aerodáctil, pues gracias, no acabó muy bien. Y ahora va a ser este querido Pitchy. Que espero que nos dé bastantes alegrías. Yo creo que sí. ¿Por qué no nos puede dar alegrías? De hecho, lo voy a poner primero porque... Debería de velearlo un poco, ¿eh? Vamos a hacer un par de comates con Pitchy. Yo creo que... ¡Uh! Vamos con los problemas, ¿eh? Guaje. Placaje, vale. Placaje con Guaje. Vale, Guaje no creo que suba mucho. Vale. Vamos a subir Caterpie. Mira. Subir... Es que claro, no me dan mucho puntuación. Tengo que levelar, ¿eh? Voy a tener que levelar probablemente para el próximo capítulo. Y Guaje no lo voy a subir más porque si no voy a tener problemas vamos a curarlos. Y bueno, la verdad es que cuando vi, lo vi del otro día, cuando vi lo de los líderes de gimnasio, me quedé en plan... No puede ser que esté al nivel 9. El máximo... El mejor Pokémon de Pegaso, que es el líder de Ciudad Malva, que no creo que tardemos mucho en luchar contra él por eso mismo porque los tengo... O sea, tengo muy leveleado a Sindacu y la Guaje. Tiene un pichioto al nivel 9, o sea, irrisorio. Me dan ganas hasta de llorar. Pero bueno, no pasa nada, vamos a avanzar. ¿Por dónde vamos a avanzar? Vale, este es el señor de los Bongoiris, me parece. Vamos a ver. Los Pokémon comen vallas, hombre. Eso está muy claro. Mi Pokémon se curó comiendo una valla. Ya te daré una bueno. La verdad es que puede venirme bien una valla. Me puede servir. De hecho, se lo voy a poner a uno de los Pokémon de... Pues... Se lo voy a poner a uno de los Pokémon de objeto. Ya que se lo puedo dar, pues, por ejemplo, a Remy. Vamos a subir a Remy de nivel, venga. Y Guaje no puede subir más del nivel 9. O sea... Va a subir al 9, va a subir. Eso lo tengo muy claro. Y bueno, vamos a escapar. Vale. No voy a luchar contra ningún Pokémon de ruta. Este entrenador me lo puedo evitar. Este no sé si me lo puedo evitar. Vale, este sí. Todo el mundo se sigue luchando. Tú también deberías hacerlo. Vale. Este creo que no me lo puedo evitar. No, este es obligado a luchar. Así que venga, vamos a levelear un poco a Pichy. No sé a qué nivel lo tendrá este entrenador. Vamos a ver a qué nivel tiene a este... A su Pokémon. ¿Por qué sabe un Pichy, un Caterpie? No lo sé. Vamos a ver. Tiene a... Rattata. Bueno, a nivel... 4, ¿no? 4, 5, 4. Vale. Pues Remy obviamente no puede luchar. Así que le va a tocar luchar, pues, a Guaje. Que va a subir al 9. Lo tengo muy claro que va a subir al 9. Pero más no puedo hacer el placaje. Y placaje, venga, eliminado. Remy, 24. Subí al nivel 4. Venga, Remy. Poco a poco subiendo, querido Pichy, Guaje. Uf. Es que le falta ya nada, eh. Le falta nada para el 9. Madre del amor hermoso. ¿Este no quiere luchar? Sí, quiere luchar, sí. Creo que no se podría evitar. Me parece que no lo podría evitar. Pero bueno, hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando. Vamos a ver qué Pokémon tiene este. A ver, tiene un Pichy al nivel 2, vale. Creo que aquí Remy sí que va a poder luchar, ¿no? Placaje y placaje. Muy bien. Eliminado Pichy. A ver cuánto me da. 22. Venga. Próximo nivel 5. Va a tener un Rattata. Nivel 4, vale. Contra este Rattata creo que ya no voy a poder luchar. Así que va a tener que ser Guaje. Guaje. Placaje. Placaje. Y placaje. A ver cuánto sube Guaje. Remy al 5. Muy bien, Remy. Bien. Poquito a poquito. Remy ha aprendido a ataque arena. Bueno. Algo es algo. 24. Uy. Madre mía, Guaje ya está ahí al límite, eh. Puff. Puff. A ver qué nos dice el cártel este. Pistas de entrenador. No robes los Pokémon de otros. No, la verdad es que no. No tengo alma de políticos. O sea, esa es la verdad. Vale. Vale, nada. Este. Vamos a luchar contra Caterpie. Así que suba de nivel. Nivel 6. Muy bien. Vale. Esta entrada me la voy a saltar. Que me la puedo saltar perfectamente. Así que no. Este tengo que luchar. Me podía haber saltado también, pero no me da cuenta. Joder. Qué retraso llevo encima. Bueno, bueno. No pasa nada. Venga, continuamos. Pokémon cazabichos. Es que me envía Caterpie al 3. Estoy tocado, eh. Estoy tocado. Me cago en la mano. Pero tengo una valla. La valla tendría que... O sea, tendría que entrar en acción alguna vez, ¿no? Voy a arriesgármela con Remy. Vale. Casi le quito toda la vida. Disparo de Mora. Perfecto. Me baja la velocidad. A priori voy a ser más rápido que él. Vale. Ahí está la valla. Lo que os decía. Me recupera toda la vida. Ahora sí que Remy puede ir muy sobrado. En blanca es que cuánto me quita. Dos de vida. Muy bien. Este Caterpie ha caído. Me enviará Caterpie. Otro Caterpie nivel 3. Y Remy va a subir al nivel 7. Bueno, pues cuidado porque Remy también empieza a subir de nivel muy rápido, eh. Así que habrá que ir con mucho, mucho cuidado. Y me parece que Sentret también va a tener que empezar a subir de nivel. ¿Quién me está llamando? Mamá. A ver qué quiere mi madre. ¿Diga? ¿Cómo que diga? Si me ha llamado ella, ¿no? O sea... ¿Mamá? ¿Me has llamado tú? ¿Cómo que diga? ¿W? No. No soy W. O sea... ¿Quién voy a ser? Me ha dicho Fonsonem que te has ido para hacer un largo viaje. Me hubiera gustado que me lo dijeras. Ostras, es verdad que me fui sin decirle nada a mi madre. Pero bueno. No pasa nada. O sea... La costumbre. Tu dinero... ¿Quién se te lo guarde? Pues a ver, mamá. ¿Qué vas a hacer con mi dinero? ¿Te vas a ir de hijolos? ¿Cómo está el tema? Bueno, sí. Que me guarde el dinero. Y que vea qué aporto en casa. Venga. ¿Estoy contigo de doble? Claro que sí, mamá. Como te voy a dar la pasta como para no estar conmigo. ¿Esto es nueva ruta? ¿Ruta 30? ¿Ruta 31? Sí, nueva ruta. Pues nada. Vamos a capturar un nuevo Pokémon. Tenemos a Arturo, Guaje y Remy. A ver quién es el siguiente Pokémon. Vamos a poner... Vamos a seguir con Remy. Está el 7. Y primer Pokémon de ruta. Que es nada más y nada menos que un Bellsprout. Un Bellsprout. Y al 5. Ojo, que está bastante nivel. Un Bellsprout. Sí, sí. Puede ser interesante este Bellsprout. Puede ser bastante, bastante interesante. ¿Cuándo me quita el Antigo Cepa? Al principio no mucho, ¿vale? Al placaje. Vale. No sé si hacerle un placaje más. Yo creo que con una Pokéball más creo que lo puedo capturar. Venga. Vamos a ver. Bellsprout, te vas a venir conmigo. Creo que aquí hay un problema con Bellsprout. Y es que a Wepinbel no va a haber ningún problema para tenerle. Y ahí está capturado Bellsprout. Ya tenemos 4. Porque vamos en el equipo. 4 nuevas rutas. Madre mía. Se me van a... Se me están acabando los nombres, desde luego. Bellsprout, que se va a llamar nada más y nada menos que... Pues espérate, porque tengo aquí la libretita. Un momento. Aquí está. Vale. Vamos a ver. Se va a llamar este Bellsprout Danny. Se va a llamar Danny. Pues nada, Danny. Ya tienes a tu Pokémon con el nombre Bellsprout, que la verdad es que es un buen Pokémon de tipo planta. Pero hay un pequeño problema. Y es que creo que no lo puedo evolucionar a la tercera evolución, que es Victreebel. Me parece. Ahora mismo estoy en dudas. De hecho, voy a poner primero a Arturo, por ejemplo, para que se levelee un poquitín. Aunque bueno, Arturo, después de lo que he capturado, quizás, pues, en cuanto capture mejores Pokémon, se vaya a quedar fuera. Otro Pitchy, nivel 4. Sendred, obviamente, no puede luchar, así que vamos con... Uf, Remix está un poco tocado, eh. ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿Me la juego? ¿Cuánto le falta a Guaje? Vale, creo que todavía no voy a subir. Placaje, placaje. O sí, voy a subir al 9. Vale, sí, subo al 9. Y Guaje, me parece que tú ya no vas a poder subir más. Te vas a tener que quedar a este nivel, porque vamos a tener problemas, Guaje. Vamos a tener problemas, perdón. Vale, vamos a poner lo último, porque él ya no puede luchar absolutamente nada. Y me parece que no voy a luchar contra nada ni nadie más. Cuidado. ¿Este quiere luchar? Nope. Vale, nos vamos a luchar por ahora. Encontró poción, vale. Pues una poción que nos puede venir bien de cara al líder de gimnasio. Y este, este me lo puede dar. Vamos a hablar con él, a ver qué nos puede dar. ¡Argh! ¿Eh? Hoy he caminado mucho buscando Pokémon. Me duelen los pies y tengo sueño. Si fuera un Pokémon salvaje sería fácil atraparme. Z, 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 Z. Ahí se duerme. Pues nada. Vale, por aquí hay entrenadores que puedo luchar. Este creo que no hace falta. Vale. Voy a coger la Pokémon de detrás. Vale, un Pichy nivel 4. Uff. Es que no puedo luchar, no puedo luchar. Y no puedo salir, no puedo ir. No me fastidies. Ya empezamos. Todos con la... Tenía que haber ido a curarlos, ¿eh? Vale, placaje. Placaje. ¡Madre mía! Me tiene que gastar una poción. A ver, ahora tengo dos opciones, ¿vale? Puedo intentar salir y que no lo consiga, que me haga un placaje. Y Remy se puede ir al garete, en el capítulo que lo ha atrapado, o gastar una de las dos pociones que tengo y acabar con él. Sinceramente, voy a utilizar la poción. Paso de perder ya un Pokémon en el segundo episodio. Y además, alguien como Remy, que puede ser importante en la serie. Y además, que le tengo cariño a mi querido Remy. Ahí está, venga. Y punto, pelota. He tenido que gastar una poción. Pokéball. Cuidado, hay que ir con mucho cuidado. Esto de los Nuzlocs no es de risa. O sea, no hay que tomárselo a cachondeo. Y vale, Ruta 31, Ciudad Malva, Ciudad Cerezo. Vale. Pues... Pues ojo, porque el próximo capítulo... A ver, ¿qué nos dice esto? Estoy demasiado lejos. Mejor que llame a casa. Pues sí, hija mía, llame a casa. Porque después los padres se preocupan. Ciudad Malva aquí. Pues podemos... Podemos capturar un nuevo Pokémon. Si hay rutas, claro. No lo sé. Vale, ya os tengo curados. Perfecto. Y bueno, llevamos casi 20 minutos de vídeo. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque el siguiente episodio... Creo que podremos ir ya por el líder del gimnasio. Creo que podremos ir a luchar por la primera medalla. Porque después de ver cómo está de leveleado ya, mi querido Guaje. Reby, que ya está al 7. Dani, que al ser un tipo planta no va a poder luchar. Y Arturo, que voy a levelearlo un poco. Pues... Ya están subiendo demasiado. Así que lo vamos a dejar por aquí. Son casi 20 minutos. Y nos vemos en el siguiente episodio con más. A ver si podemos llegar a 20-21 likes. Creo que estaría muy bien otra vez para seguir en el camino de la serie. Este domingo volveréis a tener un episodio nuevo. Así que nada, seguid dejando comentarios porque los nombres ya estáis viendo que se me acaban, chicos. Venga, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo con más. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.